informando y ya para cerrar esta transmisión larga, también Sara Pablo le preguntó sobre Ricardo Monreal, lo que se ha mencionado, mañana están invitados los senadores y diputados que votaron a favor de la reforma, sin embargo, pues no se mencionó el nombre de Ricardo Monreal. ¿Qué dijo el presidente? ¿Deberá permanecer todavía como coordinador del Senado? Escuchemos. Mañana entiendo se reúne con los senadores y se dijo que Ricardo Monreal no está invitado después del voto en contra. Usted ya ha dicho que no se le debe expulsar de Morena, pero también hace unos días, Eduardo Ramírez, el senador, dijo que Monreal es el coordinador porque usted se los pidió. Entonces, si esta posición ya debería dejarla el senador Monreal y tendría que tomarla otro senador que defienda los intereses de la 4T. Yo no estoy a favor de las expulsiones. ¿Pero no va a seguir siendo el coordinador de los senadores? Pues ellos lo deciden y a mí sí me gustaría que él siguiera. No, 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 no. Es que no pasa nada. Ya cambió todo. Un senador, un diputado ya tiene que cuidar su proceder, o como decía Juárez, tiene que pensar en su recto proceder. Ya no es aquello de que yo hago lo que quiero, pues sí, haz lo que quieras, nada más que cuando vayas a pedir el voto de nuevo, te van a hacer o te van a decir toma a tu champotón. Ay, Dios mío, qué mensaje. Así están las cosas. La verdad, es un momento estelar en la historia de México. Y la invitación aquí es un agradecimiento a los que votaron a favor. Porque lo otro, ya lo hemos dicho, era la antidemocracia. Es la antidemocracia, es avalar un instituto podrido. Antidemocrático. Vaya respuesta del presidente de la república. Yo me despido. Ahí está el mensaje a los senadores que votaron en contra. Entendemos entonces que mañana no estará Ricardo Monreal porque él lo votó a favor del proyecto del plan B del presidente porque era inconstitucional. ¿Qué opinas tú al respecto? Soy Filippo Beltrán. Te invitamos a redes sociales y te recordamos que un México informado siempre es un México mejor. Hasta un próximo video. Toma tu champutón. Qué fuerte.